Hola, bienvenido a PES Bolivia. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender a cómo nosotros podemos colocar una face, está bien, una cara o un rostro a nuestro juego, ¿no? En este caso, PES 21. También funciona en PES 20. Bueno, nosotros una vez ya tenemos la face o la cara, ya sea porque la hayamos construido o la hayamos creado nosotros o la hayamos descargado de internet, cualquiera de los casos, vamos a tener una carpetita con el ID de nuestro jugador que ya está puesto, ¿no? En nuestro jugador ya tenemos estas carpetas, todo normal. Ya contamos con la face. Ahora esto queremos introducirlo a lo que va a ser el juego. Bueno, pues hay dos rutas. Una es si es que tenemos parche o si es que no tenemos algún parche. Si tenemos algún parche, está bien, no sé, puede ser Dream Patch u otros parches. En mi caso tengo el Air Patch que es para la Liga Boliviana, ¿ya? Generalmente todos tienen la misma estructura, ¿está bien? Vamos a ver primero cómo podemos colocarlo si es que contamos con algún parche, ¿está bien? En este caso ustedes se dirigen a lo que es la parte de su parche, ¿está bien? O donde tengan alojado e instalado su pez. En este caso esta es la raíz de mi pez. Y aquí adentro tengo yo mi carpetita de mi parche. Dentro de la carpetita de mi parche voy a encontrar todos estos archivos. Por lo general aquí viene lo que es el CIDR. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? O bueno, hay ya algunas personas. Yo en este caso tengo dos parches, ¿está bien? Yo tengo dos parches. Lo vamos a realizar con uno de los que tengo un poco más simple, que está un poco más vacío para que no se puedan confundir. ¿Está bien? Lo vamos a realizar con este. Digamos que de ustedes se va a llamar Dream Patch o no sé, el parche que sea. Ustedes entran y van a tener su CIDR. Bueno, lo que tenemos que hacer en este caso es entrarnos a la carpetita Live CPK. ¿Está bien? Live CPK, si es que la tienen. Y crear una nueva carpeta. ¿Está bien? Una nueva carpeta que ustedes lo pueden llamar, no sé, se puede llamar Faces. ¿Ya? Faces. Yo ya la tengo creada aquí. ¿Está bien? La vamos a borrar. Por este tema del tutorial. ¿Ya? Las dos carpetas. Esta carpeta construida, ya las voy... Yo ya se las voy a dejar en lo que son nuestras herramientas. ¿Está bien? Pero les paso a mostrar por si es que ustedes lo quieren crear. Lo voy a pegar aquí. ¿Ya? Es esta carpeta que tengo aquí. Faces. ¿Ya? Faces. Y esta carpeta adentro tiene que tener una carpeta que se llame Asset. Adentro una carpeta que se llame Model. Adentro una carpeta que se llame Charter. Adentro una carpeta que se llame Face. Y adentro una carpeta que se llame Real. ¿Está bien? Y aquí adentro vamos a colocar nosotros lo que van a ser nuestras faces. ¿Está bien? En este caso, como yo aquí ya tengo, digamos, una. Simplemente arrastro esta mi face y la añado. Perfecto. Ahora, eso no sería todo. ¿Está bien? Vamos a ir retrocediendo las carpetas que tenemos creadas dentro de nuestra carpeta LiveCPK. Y nos acordaremos de este nombre. Nosotros esta carpeta podemos llamarla como queramos. ¿Está bien? Por ejemplo, voy a, para no confundir, voy a poner faces tutorial. Perdón. Tutorial. Tutorial. Bueno. Ya nosotros una vez ya la tenemos cambiada. Esta nuestra carpeta faces tutorial. Ya. Ya le hemos puesto ese nombre. Lo único que tenemos que hacer es venirnos atrás y buscar el archivo cider.ini. Ya. Y nos va a salir un archivo de texto. En este archivo de texto tenemos nosotros varias rutas. Lo único que nosotros vamos a hacer tal vez es agarrarnos una de estas. Ya. Nos vamos a agarrar una de estas. Y la vamos a copiar. ¿Está bien? O podemos escribirla directamente. Hacemos un espacio. Ya. Al final de todos estos podemos hacerlo. Para no confundirlo. Y vamos a escribir lo siguiente. Cpk. Cpk. Punto. Root. Igual. Y la ruta. Nosotros. Voy a mantener esta misma ruta que yo tengo aquí. Perfecto. Esto lo voy a borrar. Perfecto. Después de entrarme a la carpeta. Live cpk. Que era lo que seguía. La carpetita. Faces tutorial. Entonces. Agarro otra vez este nombre. Lo copio. Me vengo a mi archivo de texto. Y. Pongo. Faces tutorial. Pues. Y simplemente ahora yo tendría que darle archivo a guardar. Y con eso. Ya. Funcionaría. Lo que va a ser nuestra face. ¿Está bien? Esto para en casos de los que quieran instalar por Cider. O tienen parches. Ahora. ¿Qué pasa cuando nosotros. Tenemos. Nuestro juego totalmente en limpio. No vamos a tener ninguna clase de este. De este aspecto. Simplemente vamos a tener los archivos. Que nos vienen por defecto. En nuestra raíz del juego. Y. Vamos a tener la carpetita. Que se llama. Dumbloat. Y. La carpetita data. Simplemente vamos a tener esas carpetas. Entonces. Lo que nosotros tenemos que hacer. Es. Crear un cpk. Ya. Crear un cpk. Que lo vamos a colocar en esta carpetita. Dumbloat. Decíamos. Ahora vamos a instalar por cpk. Y dentro de nuestra carpetita. Dumbloat. ¿Está bien? Si nosotros nos entramos a download. Vamos a tener. Todo esto. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Abrir el cpk. FileMaker. Que les dije que les voy a dejar. Dentro de toda la. Toda la carpeta. De herramientas y tools. Que yo tengo recopilada. ¿Está bien? Y. Hacemos el mismo procedimiento. Les dije que les voy a dejar. Esta carpetita de face. Que es donde tiene creado. ¿No? Todito. Toda la ruta. Entonces. Nosotros. A esta carpeta de face. La vamos a renombrar. Y le vamos a poner. Quizás. El nombre del jugador. Que estamos poniendo. Para tener una idea. Sergio. Ramos. Digamos. ¿Está bien? Entramos. Vemos esa carpeta. Como está compuesta. Esta face. La vamos a sacar. Con la que. Con la que viene por defecto. Y. Que quede vacía. ¿No? Que quede toda esta ruta. Y vamos a copiar la face. Que nosotros tenemos. Perfecto. Ahora. Lo que sigue. Es. Trasladar esta carpeta. De Sergio Ramos aquí. Y. Poner. Build. Cpk. File. Start. To build. Y automáticamente. Esto me va a crear. Lo que es un. Cpk. Y ese. Cpk. Lo vamos a tener aquí. Sergio Ramos. Punto. Cpk. Perfecto. Ahora nosotros. Lo único que tendríamos que hacer. Ya. Es agarrar. El. El. Programita. Dp. File. List. Está bien. Es un programa. Dp. File. List. Yo lo tengo aquí. Igual les voy a dejar. Ese programa. Les voy a dejar este. Está bien. Este. Este comprimido. Ahorita. Este comprimido. Ustedes lo van a pegar aquí. Yo les voy a dejar. Este comprimido. Que se llama. Dp. File. List. Generator. Igual van a estar. En las herramientas. Está bien. O ustedes pueden descargarlo. Si es que gustan. Entonces yo lo voy a descomprimir. Ya. Y me va a quedar la carpetita. Y el. El. Programita. Entonces lo único que yo voy a hacer es venir al dp. File. Está bien. Nos venimos al dp. File. List. Y vamos a buscar la ruta. La ruta. La ruta de nuestra carpeta. Donbloat. En este caso. Voy a seguir la ruta. Donde yo tengo instalado. Mi. Mi pes. En este caso. Está en. Games. Mi ruta es muy compleja. Ustedes vean donde lo tienen instalado. Y simplemente si. Miren. Yo tengo aquí. Esta es la carpeta donde está Steam. Y aquí tengo todos estos juegos. Mentrap es 21. Y ahora busco mi carpetita Donbloat. Dentro de esta. Es la que voy a marcar. Ustedes marquen esta. Yo voy a marcar esta otra. Porque estoy con otro parche. Está bien. Ustedes simplemente marquen la que tiene Donbloat. Entonces. Selecciono esa. Ya. Ustedes van a seleccionar esa. Y ponen aceptar. Ahora les va a salir así. Para los que no tienen parche. ¿No? Con los DLCs. Con los cuatro DLCs que vienen. Lo único que tendrían que hacer. Es. Venirse a. A copiar. Está bien. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Este CPK. En la carpetita Donbloat. Donde dijimos. Sergio Ramos. Y nos lo trasladamos aquí. Sergio Ramos. CPK. Y. Ahora lo único que tenemos que hacer es. Otra vez. Darle. A esta ruta. Ya. Otra vez a esta misma ruta. La refrescamos. Perdón. La refrescamos. Que vuelva a buscar. Y ahora podemos ver. De que tenemos. Cada uno de estos. Ahora hay que ponerlo en orden. El uno. El dos. El tres. El cuatro. Y al último. Nuestro CPK. Perfecto. Ya tenemos todo eso. Y. Por si acaso. Pulsamos. Subdate. Si es que no está actualizado. Este nuestro DLC. Ya. Ahora ha detectado. Que es el cuatro. Y al último. Pulsamos. Generate. The file list. Y con eso. Con eso. Nosotros ya tendríamos. A nuestro jugador. Ya. En el juego. Bueno. Y no se olviden. Que las herramientas. Las van a encontrar. Dentro de la página. Dentro de la página. De PES Bolivia. Ya. Dentro de la página. De PES Bolivia. Aquí les dejo. PES Bolivia. PES Bolivia. PES Bolivia. PES Bolivia.com. En la parte de tutoriales. Si nos vamos bajando. Tenemos aquí. ¿No? Como colocar faces. En tu PES 21. Nos vamos a descargar herramientas. Y ya saben. Que es lo que tienen que hacer. Para que ustedes puedan adquirir. Todas las. Todas las tools. Que tengo. Que les va a servir. Para faces. Para square boards. Para crear. No sé. Todo en cuestión de edición. Hasta las bases de datos. Imágenes. Gráficos. Etcétera. Entonces. Eso sería todo.